Hay que ver, no seáis Garfunkel amigos, hay que ser Simon, siempre, Simon Life. Un viejo tema de Paul Simon y el Garfunkel llamado The Boxer. That's the true story of the lonely boxer and his brother. The true story. Thank you very much. Suena la campana y me empujan a salir. Y los guantes me van grandes. En mi vida había estado antes en un ring. Y mi hermano que me dijo, tengo un curro para ti. Es muy fácil hermanito, solo tienes que fingir. Tu rival está comprado y se va a dejar ganar. Y después con las apuestas te aseguro que nos vamos a forrar. Tienes que subir ahí, simular que le das hostias y que alguna ceda a ti. Y la deuda del casero podremos pagar por fin. No, no, no. Que esos tíos son muy bestias, por favor. No me fío ni un pelo que marrón. Ese negro está muy cachas y mide dos metros diez. Yo tenía entendido que en boxeo no se daba tal desigualdad. Y es que ese tío pesa por lo menos el doble que yo. Este combate no vale. Es injusto y yo me voy. Cataplash. Me ha dado en toda la columna vertebral. Me ha pegado por la espalda. ¿Qué animal? Para tratarse de una farsa su actitud es muy hostil. Voy a darle en la jeta. En la cara. En la jeta. En la cara. ¿Queda mejor? En el rostro. En la faz. En la faz. No está mal en la faz, ¿eh? Semblante. En el semblante. Venga. Vi a darle en el semblante para ver si se decide a caer por fin. Que pa' eso le han pagado. Me levanto y se la ha suelto. Cat. Pero al tío le da igual. No se inmuta, me sonríe y me dice ven pa' acá. Que te vas a enterar. Y Cataplash. Me ha roto tres dientes y el maxilar. Este tío se ha olvidado de actuar. Epílogo. Más que un epílogo parece una batidora gigante que ha venido a vengarse de la humanidad. Eso llegará luego. Tú sé que tienes un muelle. ¿Qué nota es esa? La octava nota. Es un sol. Un me. Muy grave, muy grave. Es un sol pronunciado por un búfalo. O por Paco Umbral. Da igual, ¿vale? Me levanto a duras penas y estoy en el hospital y mi hermano de rodillas. Me suplica y le perdones su error tan garrafado que se equivocó de ring y de horario y contrincante. Y por eso estoy aquí y encima no he visto un duro y aún me parece oír. Cataplash. 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 Mi cabeza rebotando. Cataplash. Aplastado y humillado por hacer. Tanto caso de mi hermano hay que ver. Tanto caso de mi hermano hay que ver. ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Muchas gracias! ¡Al sobrino del diablo! ¡Nada menos!